Hola, para la vía. Buen día, buenos días, bienvenido a la tercera edición de la primera, el patrón de la mañana, la tercera tercera y la primera final para el campeón, el traerá, dos de aquí, de Santa Cataluña, a Matecas, un cuarto aplaudir para la TNA Elite. ¡Bien! ¡Bien! Y también salverem a la selección top 17, de la primera edición de la TNA Elite y la selección top 17. ¡Bien! 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 Donde los dos equipos que se enfrentan hoy, el déneo Itaphoade y la selección top 17. ¡Bienvenido! 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 Recordamos que estamos en esta primera final del fútbol 11 masculino, donde los dos disputos... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Buf! ¡Tremendo! 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 ¡Mira Jorge! ¡Mira Jorge! ¡Mira Jorge! ¡Mira Jorge! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bueno! Sí, 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 Marcos, sí, sí, sí. Buena, buena, Marcos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Ensima, encima! ¡Buena, Rie! ¡Buena! ¡Buena! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Tremendo! 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 ¡Qué bien, chavales! ¡Muy bien, chicas! ¡Seguimos así! ¡Seguimos! ¡Bien, León! ¡Bien! ¡Manda, van! ¡Madre mía! ¡Buena! ¡Abre, abre! ¡Ah! ¡Vale, León! ¡Vale! ¡Bien, León! ¡Bien! ¡Lazo de suerte, 17 que se acerca a la tortería! ¡Del Évite de momento de reto, la solta! ¡Aputada! ¡Y los de Fueblo acá, ayuda a la línea! ¡Ojo! ¡No! ¡Bien, Dios! 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 ¡Lápida! ¡Oh, qué buena, buena! ¡Bien, Marco! ¡Bien, André! De esta final infantil, dos pares de mil minutos. Mira Antonio, no estás de golpe. Mira Antonio. Mira, estos campos, tío. ¡Vamos Leo! ¡Buena, buena, buena! ¡Qué pita, tío! ¡Qué pita, tío! ¿Se ha checado? ¿Se ha chocado el cuerpo solo? ¡Cuidado, cuidado! Pero es que tiene un cuerpo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!